Buenos días, nosotros somos el equipo número 8, conformado por Diego Roberto y Jordi Mujica y mi persona David Hernández. Le vamos a hablar sobre los sistemas operativos. Sistemas operativos, ¿qué es? Es un programa llamado software que se encarga del inicio del ordenador, sea en teléfono o computadora, para gestionar todos los recursos del ordenador. ¿Para qué sirve? Permite así la comunicación y mejor acceso, tanto del usuario y el ordenador, sea dentro de una computadora o hacia el teléfono. Hay dos tipos de sistemas operativos, hay dos tipos, para PC y para móvil. Para PC los sistemas operativos existen varios tipos, como lo son el Windows, Linux y Mac. Windows fue introducido en 1985 de forma empresarial, el icono de ellos es una ventana. Mac es la marca, es el sistema operativo de la marca Apple. Y Linux es el sistema más, ahorita en el mercado, más confiable y más manejable a nivel de personalización. Segundo tipo de sistema operativo para móviles. Existen dos marcas que predominan en el mercado, que son Apple y Android. Estas tienen el fin de mejorar su sistema operativo, tras actualizaciones, mediante internet, para facilitar el acceso o uso de dicho móvil para cada usuario. Y así...